Nuestro invitado de hoy es un excelente director de cine, él es paraguayo, es el hombre del momento. Dentro de muy poco vamos a poder disfrutar de su película en las salas de cine del país. ¿Por qué? Porque se llega al esceno de las herederas. Antes de presentarlo, aunque ya saben quién es, quiero agradecer a Café Martínez, Pastel a la Galería, por recibirnos siempre con sus delicias y también excelente atención, por supuesto. También a los amigos de Claro, les recuerdo que hay una promoción muy interesante con la cual pueden ingresar al cine con la promo 2x1, o sea, pagan una entrada, entran dos personas. De lunes a lunes acá enfrente, enfrente mismo nuestro, y hay una cantidad de películas muy interesantes para poder ver. Ahora sí, hoy en Te Invito a un Café Marcelo Martínez. El hombre del momento está en Te Invito a un Café. Hoy bienvenido a Marcelo Martínez, sí, gracias. Muchísimas gracias. Sé que tenés muy poco tiempo porque todos los medios te quieren tener, así que valoramos este y todo el tiempo que nos viste ya a Diego y a mí, es muchísimo. Yo me contento con ustedes realmente porque vienen haciendo un trabajo genial de apoyo al audiovisual y creo que si queremos cine en Paraguay, si queremos ley de cine, si queremos tener películas buenas, lo que ustedes hacen es importantísimo, así que aprovecho para decirles eso. Gracias, gracias, gracias. Estamos a pocos días del estreno, del esperado estreno de Las Herederas en Paraguay. ¿Cómo te sentís con este recibimiento que tuviste en el aeropuerto, con la cantidad de medios que están preguntándote y también atrejándote después de tantos años también de dedicarte al cine? Yo creo que todo lo que pueda ser Visibilidad le va a servir a la película. Me parece que lo que está pasando con la película es lindo porque está trascendiendo un poco el cine y generando otro tipo de debates que independientemente que tengan o no que ver con el núcleo medular de la película, creo que son debates importantes para este país. Y creo que la atención de alguna manera que hay a ser la película en este momento nos hace también pensar que es muy importante para nosotros en Paraguay seguir para todos los que hacemos cine, procurar de alguna forma seguir generando historias. Y es muy loco lo que pasó con Las Herederas porque la mayoría de los que hacen cine, como es difícil hacer cine en Paraguay, lo sabemos, están tan emocionados cuando están haciendo una película que ya lo publican desde antes de empezar a grabar, ¿verdad? Ya vemos fotos del backstage, ya todo en las redes, sin embargo, no supimos nada a Las Herederas hasta el día en que se supo que estaba nominada a los premios de Berlín, ¿verdad? El Festival de Cine de Berlín. Entonces, ¿cómo también manejaste eso de forma tan hermética? Yo la verdad es que siempre en los proyectos que hago tengo mucho miedo de la atención mediática por el hecho de que creo que al actor, ¿verdad? Que ya tiene demasiada atención encima durante un proceso creativo le hace mucho daño. Le pone mucha presión a un actor que hizo un casting sabiendo que la película es esto o lo otro y después en el momento de creación de un personaje, yo creo que uno tiene que estar muy consigo mismo. Entonces me era muy importante que no estén pensando en cómo salió en la foto, se publicó esta entrevista en el diario. Entonces me parece que en los proyectos que hago casi siempre trato de cuidar eso en primer lugar y creo que a mí también me hace bien poder tener ese núcleo pequeño porque finalmente la película es un grupito de gente, no sabes, así un grupo de gente que quiere narrar algo. Y creo que para ese grupo lo mediático es maravilloso una vez que eso está terminado. Pero me parece que es importante de alguna forma para este tipo de proyectos manejarnos así. No estoy en contra del otro que de repente a veces funciona muy bien. Nada más que en los proyectos que elegí hacer, creo que casi siempre esa va a ser una constante. Hola Gaby. Hola señor, bienvenido a José Martínez. ¿Te gustaría algo para acompañar a su jugo? ¿Puede ser croissant? ¿Te gusta lo croissant? Dale, dale. Perfecto. Enseguida. Gracias, gracias, gracias. Bueno, volviendo al estreno que es el 5 de abril, ¿cómo estás con respecto a eso? Porque es mucha presión estrenarla en Paraguay después de lo que pasó en el festival de Cartagena, en el festival de Berlín también. Sí, más que presión, yo te digo sinceramente que la presión viene un poco de tratar de hacer bien las cosas para que la gente esté cómoda. Nosotros estamos muy seguros de la película que hicimos, que era la película que queríamos hacer y creo que en ese sentido nos sentimos cómodos. Siento que el cine se conecta con algunas personas y no con otras. Hay muchas películas que a mí me gustan mucho y que a veces por ahí me voy con gente al cine y no conectan para nada con esa historia y creo que eso pasa con todo el cine. Entonces, de repente, yo creo que me quité de encima de esa presión de va a gustar, no va a gustar, a quién va a gustar, a quién no va a gustar, como para aceptar el hecho de que la película, gracias. Gracias, Dani. La película se va a mover en algunos lugares bien, en otros lugares quizá no tanto, pero estamos contentos por la posibilidad que tenemos en Paraguay de sonar la película. Bien, falta muy poco y mucha gente va a poder ver en Paraguay. Y en cuanto a tus proyectos, porque me imagino que te habrán llamado de tantos países, de tantos lados. ¿Ya te ofrecieron hacer alguna película como director o vos siempre querés enfocarte en tus proyectos, en los que vos mismo también producís? Realmente a mí me gusta mucho más la idea de poder tener un control sobre lo que hago, porque creo que es una inversión de tiempo gigante y a veces me parece importante que ese tiempo uno ponga lo que uno quiere narrar. Ahora, evidentemente, tuvimos conversaciones con alguna gente que por ahí hay un acercamiento para dirigir un capítulo de algo o para plantear algo a un grupo que está trabajando fuera de Paraguay, pero de repente en eso no me puse a pensar todavía, porque creo que lo más importante ahora va a ser como acompañar esta etapa de la película, descansar un poco y después empezar a mirar sinceramente qué va a servir. Pues yo creo que surgen oportunidades, pero si no son oportunidades que uno cree que va a dar lo mejor de sí en esos momentos, me parece mejor dejarlas pasar. Sí, porque todavía queda mucho de la heredera después del estreno en Paraguay. Quedan todavía unos cuantos, me imagino, muchos festivales. Sí, sí, sí. Y hay invitaciones también, ¿verdad? Sí, la película va a estar ahora en Estambul, está en Letonia, va a estar en Corea del Sur, en Transimán. En algunos lugares va a estar como película invitada, en otros va a estar en concurso, entonces vamos a estar acompañando algunos lugares a la película, pero siempre creo, y de eso lo sentimos contigo, incluso las veces que te hablamos, lo fundamental va a estar acá en Paraguay el 5 de abril. Sí, y también el apoyo, ¿verdad? Porque está hecha la película, ya se va a ver en las salas de cine, pero si alguna marca todavía quiere apoyar, por ejemplo, puede ayudar a que la película vaya a diferentes países, ¿verdad? Sí, entiendo que sí. Yo creo que la película tiene posibilidades de alianza de todo tipo, y me parece que sí. Yo creo que todos los que hacemos cine en Paraguay entendemos la importancia de tener, en primer lugar, un Estado que apoye al cine, y por supuesto que del centro privado lo que se da por el cine siempre va a ser bienvenido. Claro, bueno, y por último, Marcelo, para la gente que te está conociendo recién ahora a través de las herederas, por más que vos tenés ya mucha trayectoria, hay quizás algunos jóvenes que son muy chiquitos y dicen, ah, mirá, Marcelo Pardinetti, ¿cómo llegaste al cine? Llegué al cine por un interés de... Creo que las personas que trabajamos en cualquier tipo de narración, hay algo en el mundo real que no nos convence, entonces buscamos muchas veces crear una realidad paralela, una realidad en la que nosotros podamos de alguna manera contar con historias las cosas que nos atraviesan como personas. Y siempre le digo a la gente cuando te dice, ¿cómo elegir? Tengo este proyecto, este otro. Yo creo que lo más importante cuando vas a hacer algo es sentir que hay algo tuyo que está muy dentro y que vos sentís que ese proyecto puede permitirte que esa experiencia de vida o que esa necesidad tuya pueda salir. Me parece que los proyectos que tienen eso son los que tienen alma y son los que explotan, digamos, más allá de la pantalla. ¿Y eras chiquito cuando empezaste a mirarte en el arte? Sí, hice mi primer corto a los 14 años de colegio, con mi compañero de colegio en el año 87. ¿Tenés todavía, verdad, esto? Creo que alguien tiene. Eran VHS y no teníamos Isla de Edición, entonces teníamos que ir contando la historia así, cronológicamente y cortando con la cámara, con mi compañero de colegio. Para un juez de TVT. Se llamaba Adolescente y yo actuaba también, era un dealer en la película, todos los temas, así que a esa edad nos parecía, no sé, a esa edad nos sentíamos cercanos a esos temas. ¿Pero está buenísimo para un juez de TVT? Puede ser, puede ser, vamos a ver si lo animamos. Me encanta, bueno, tengo regalos para vos, Marce. Muchas gracias. Bueno, ya abrí, de hecho, este para poder sacar y poder mostrarte, para que puedas escuchar musiquita con el Bluetooth de la mano de Claro, también para que pongas tu taza de café. Claro. Bueno, hay una cantidad de obsequios acá, una cantidad de obsequios de Claro para vos. Muchas gracias. Y tengo también para muy temprano en la mañana cuando te levantes, porque seguro que estás cuando no trabajo, que te levantas muy temprano, que estemos en tus días cuando te invito a café. Muchísimas gracias, sí. Gracias a Diego, a todo el equipo. Realmente es súper lindo estar acá y súper lindo ver que estamos cenando y hablando de un montón de historias de Paraguay que son importantes y esto hace un rol fundamental para todos nosotros. Vamos a brindar a Marcelo por tus sueños, por tus metas y por las herederas, ¿verdad? Gracias por ver. El silver bear for best actress goes to Anna Broome en her living role en Las Herederas. ¡Aplausos! 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 Gracias.